En taller oficial, Midas, en Gijón, Pablo Iglesias 46, llama 985-130101, abierto e interrumpidamente de 9 de la mañana, 8 de la tarde, y sábados por la mañana. Pidas lo que pidas, tu coche pide Midas. El balón en largo para espeso que la va a colgar y... ¡El Real Sporting! ¡Califa, Califa! ¡Pequeño Pumuki! ¡Albarito! ¡Giménez! ¡Al paso por el 13! ¡La penetración del pequeño guindilla de la corredoria! ¡Alberto Espeso que entra con una auténtica asalación! ¡La coloca corazón del área chica! ¡Viene desde atrás como una auténtica asalación! ¡Y el cordobés mi arma! ¡El cordobés fusila! ¡Peina de cabeza! ¡Frentazo abajo! ¡Estalla en mil pedazos y purúa! ¡Llega el chicharro en el 13! ¡Llega el golazo en el Estadio Armero! ¡Marca el Real Sporting! ¡Chicharrazo de Albarito! ¡Bolazo del Sporting! ¡Nos da media clasificación! ¡Obligamos al Eibar a tener que meter 4! ¡Sí! ¡Oíganlo bien! ¡4! ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.